Ahora Voy a poner una bebida Bebe bebidas Tío, ¿Has visto el rewind tu? Me he quedado en la parte y yo jugando En lo ultimo que he visto Está guapo tío, en plan, pero no sé Como que no es nada original, ¿sabes? En plan... Ya, tío Guau, yo es que me acuerdo que el mejor rewind Es el que lo pasaron todo fatal, ¿sabes? En el que lo hicieron de la nada, ¿sabes? Todo gratis Ese era el mejor rewind, tío Porque ahí se veía cosas, tío Se veía, no sé qué Se veía, también Al que se veía Se veía, se veía, tío Este rewind ha estado guapo Pero no sé, le ha faltado originalidad, ¿sabes? En plan... ¿Al qué, al qué? No originalidad, tío, no sé Al rewind español este año Ah, es que... Literalmente ni lo he visto, tío Te lo juro Está guay, tío, pero... Bueno, hay una parte que se ve de Mr. Jagger Contra Bustamante Peleando como en un... De todo el Elden Ring, ¿sabes? Y se ve como el árbol del Skyrim este Que el meme es este del árbol Diciendo... El Elden Ring... Pero eso no es del Skyrim, creo, ¿eh? A ver, lo de ese... Eso... No, no es del Skyrim, pero dice que es un buen árbol del Skyrim, ¿sabes? Hombre, y creo que el árbol es de... Un juego de Kirby o algo así Bueno, no sé Bueno, no sé Espero que se salga diciendo El Elden Ring... Entera El árbol del Telamamas Bueno, y la parte de Jordi Wilde es increíble, tío ¡Buah! Yo he visto 800 memes de eso ya ¡Perajera! Eso sí que sí, que está bien hecho de cojones, tío No tiene sentido, tío ¿Sabes una cosa? Vale... Momento... Momento... ¿Qué momento es? ¿Qué momento es banear casantes? Ese es el momento... Y banear Sindel también, ¿eh? Fícil... Aurelio Top Vamo LAS PICLES Me las he cambiado Super, super, super Voy a intentar cambiar solo a alguien, ¿no? ¡Mámonos! Ah, bien ¡Jajajaja! Aquí está mega broken, ¿no? ¿Qué tal cambia, Jorgen? Yo soy el LAS LAS Por ahora no, por ahora no Lo podemos ir viendo, porque si pica ahora medio y no pica al topo te puedo cambiar, ¿verdad? Claro, picha. Como que ahora lo picha, entre. Claro, picha, entre. Qué puta, ¿no? No, de hecho es mundo top, ¿no? En verdad. No, mundo jungla. A bane a morde, ¿no? Que morde jungla. Lo más probable es que sea top. Morde jungla. Ya, pero coño, tú sabes, ¿no? Es que sí. Tú sabes, guacho. Bueno, pero a lo mejor se han cambiado de posición, ¿no? Espera, espera, yo me he cambiado. Vale, los fans se quedan igual, ¿eh? Me juego un Kennen full AD, tío. Hostias. Kennen u Olaf, full crítico. Tú me dices, Sergio. Kennen u Olaf? Kennen AD o Olaf full crítico. Estamos AP. ¿No? Hombre, ya tenemos suficiente AP, de hecho. Hombre, pues no respondas, tío. Miramos tus muertos, ¿sabes? Es que Jorge, te estoy diciendo que estamos AP. Me has dado dos opciones AD. Pues entonces, ¿qué quieres que te diga, tío? Te diga, necesitamos AP. Pues dime una, en vez de necesidad más. Bueno, el tío se cree que ahora mismo es Kennen medio. Porque Aban es a Syndra, ¿no? Y Morgana top, pero no es. ¿Veigar? Corki, tío. Es que enjuaga Corki, tío. Coñazo, tío. De verdad. Son muertos, ¿no? Tengo que copiar la AD por cojones, ¿no? No, eh. Ah, bueno, sí, sí, no, sí, sí. En verdad, vamos bien, en plan. Tenemos tru da magia. ¿Y una Irelia? ¿Una Irelia te vas a comer una polla de...? ¿Una Irelia coreana? Que, que, que... Porque te vas a comer una polla de un mundo increíble. Es un Yone, es un Yone Nova skin. Yo creo. Ya ves. Es lo que toca. Vale. Cojones. Pues... Hemos perdido esto, mire. Esto por la cara, eh. ¿Cómo va, tío? Pues es GG, ¿no? Pues hemos perdido esto, mire. Está arriba. Oh, shit. Rico. A ver, las cosas como son. Si el medio pierde, hemos perdido. Hemos perdido. Porque Sergio solo hace algo si va por delante. Si va por detrás, Sergio pierde la partida, automáticamente. Es INSTA INTA, ¿sabes? Pero INSTA. INSTA NAST, INSEINE, ¿no? Y uno si puede trolear que es lo peor de tu. True true true. True true true. True true true. No, 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 no. Un poquito de me va a caer, fue la pena, jeje. ¿Qué hago? Ehm... ¿Qué hago? ¿Y esto está guapa la skin, no? ¿O no? ¿Está guay o no? ¿Qué opináis? No sé, pero... Tengo tiempo para rebotar. Vamos, vamos, vamos. Espérate, vamos a caer. Ah, que, que invadimos de locos. ¡Ojo! ¡Ganamos, ganamos, eh! ¿Lo que ganamos? ¿Pues es un pinpollo? ¿Sergio? ¿Te había dado algo? ¿Sergio? Se ha cagado encima, tío. Qué bien ha salido, ¿no? Uy, no sé, nos han hecho ace. Qué bien ha salido eso, ¿no? ¿2x5? No, no entiendo nada. En plan, ¿qué ha pasado? Uy, hemos gastado todas las fases. Y no tenés el único summon que quedes en el summon de Mario y tu TP, tío. Ha pasado que eran mucho mejores tiendos, guay, eh. Pero, pero, una cosa, no entiendo. ¿Cómo hemos perdido eso? Bien, rengas, tío, guay. ¿Y por qué, y por qué yo no me he dado ninguna kill? ¿Quién me ha quitado esas dos kills al final, tío? Jorge... Y la de carro, tío. Gasté todo, tío, para esas kills. Que me mola esa skin, ya. ¿Que no te mola ya? Joder, tío. No, no, que me mola, que me mola. Y que lo más probable es que ganemos. ¿Sí? De locos. Ya no tengo poción, tío, se me han petado. Me voy a estar puseando tanto si no tengo flan, ¿no? Pero, me la pela. Más de potencial de gankeo, tu línea es un poco... ...aparte de rengar. Ya, eso es verdad. Pero... No tengo flan, ¿no? Es como... Es el gestión... Mejor que el gestión, me lo voy a tener más cuidado. Si hago un 10-0 de los sí. Ok, si eso da. No hay que, no hay quebrar. Tengo un 9-0 de los síntomas. Tengo un 10-0 de los síntomas. Lo voy a hacer ese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero si, si hacer un campamento tu te vas a botar tokens de eso Tengo un objeto en base creo eh casi Tp de corque Ostia Estoy yendo Estoy en placer al tío Que puta Lo tiraron a R no? Ya no lo ha matado ni el Venga yendo para abajo, venga yendo para abajo Perdo mucho tío Cuidado Mario quizás No hay que ir a la meta de la cara Vale, flash, vale Corki no TP y no flash eh Si le matamos, no pasa el game Si le matamos, no pasa el game Tengo demonica embrace, no pasa Pues va con hydra Si le matamos rápido, le dejo de mal Que tío, quiere parar de spamme habilidades tío Que tío, quiere parar de spamme habilidades tío No le he dado, oh dios Vale, necesito ayuda ahora eh Jodido Eh, voy pero tío Pero no estoy bien Y es de oro ¿Lolche muere? Pfff, ¿Lolche muere? Madre mía WTF ¿Lolche muere? Eh, voy directamente Lo mismo Rengar Cuidado mi rojo Cuidado mi rojo Estoy yendo, estoy yendo Vale, llegas Vale, por lo menos ahí Tienes un ray No lo he hecho No voy a Rengar Por ahí eh Una folla ese Tienes flash el tío ¿Le matas con eso? Si Si Rengar quiere hacer cositas Estoy aquí Vale, no Se va Vale, vale Tienes un rayon 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 Tienes de ver así que esto es una placa mínima. Dos placas, de hecho. Son dos placas, tío, es lo que os he mostrado en mi vida. ¿Quieres que vaya? ¡Hombre! Lo tiene, lo tiene. ¿Lo tiro aquí? Bueno. Eh, sí. Claro, luego vosotros, yo me voy a... ¡Hora! 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 No he puesto a vaquear cuando estaba Rengar viniendo. Ahí en mitad de la torre. Eh, no he puesto a vaquear cuando estaba viniendo. Estaba viniendo porque... Porque, coño, sabemos que está viniendo. El tío ha muerto antes, la jugada de antes. Que va a ir a la Junna Nova a defender torre, ¿sabes? Sabemos que está viniendo. Ho! ¿Verdadero? ¿Joy tiene vieja que estáling para estátadas? Ejeitaire con amistad기는. Hmm, siempre ha aprovechgeh grabé. Se cultural te Iron Manifel Finía, es un estucional que hay. Tive en un palacio. ¿Oh? ¡Hora! En otro modo. ¿Verdad! ¡Hora! A ver, falteca. A ver, falteca. A ver, falteca. A ver, falteca. A ver, a ver, a ver. Joder, tío. Yo iba a tener la puta a ver un segundo antes, ¿no? Un segundo antes de arrancar hasta por abajo, tío. Alguien se va a feder demasiado, tío. No va a poder pararle, tío. Ojo, le ha dado. Pero vamos, ¿no? Buah, ¿en serio no llega, tío, ahí? Ese es otro que tal mea. ¿Por qué es eso? No, 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 no. No. Se está dando poco ahora. No flash, ¿eh? No flash. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estás bajando? Vamos a jugar a la gente. Ya, es que el rengase, no sé cómo lo vamos a parar. El rengase de mierda, tío, de verdad. Odio a ese personaje, tío. Se ha hecho un rengase de mierda, tío. No puedo ir aquí por estar con el rengase de mierda, tío. No te podria perder. Tengo que estar haciendo veinte. ¿Qué tío? Estoy tirando, estoy tirando Cuidado, cuidado, tengo ahora todavía eh Tienes a ver... Es que no me ha podido hacer una hoja el rey solo por ese tío, me ha podido hacer una mierda. Lo mato. Pero me la Morgana, no es mala eh, me está haciendo daño eh. No, no me la Morgana no me ha jodido, vale. Llega a ver el rey solo. Es que era el rey solo que no estaba allí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Deja de esta perfecta. ¡Suscríbete! Ok, como tienes tanto daño... ...como leyes a Q también te digo. Ok, vamos de FF, tío. Tienen los personajes más caros del mundo, tío. FF ya está, tío, de verdad. ¡Ok! ¡Votarquero, tío! El gilipollas, tío. De verdad, tío, vamos a ir a este juego, tío. ¡Casura, tío! Un personaje que gana el game solos, eh. Qué divertido, lo que... ...como leyes a la vez. Un personaje que gana el game solos, tío. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué suerte tienes! ¡Vamos a ver! 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 Ok No sé, pero lo he hecho antes de que, de que Renga Empiezo a hacer 10.000 de daño con cada puta habilidad, ¿sabes? ¿Cómo te fijas, tí? ¿Qué es eso? En plan, ¿qué personaje es ese? Es que no he visto personajes más vastos a la hora de fedearse, te lo juro Y entonces, en el momento que se fedea el Rengar, tío En plan, no puedes hacer nada, ¿sabes? Literalmente No puedes hacer nada Gana él solo la partida Es como, como vale, tío Vamos por culo que viene ¿Cuándo lo matas tú? O sea, ni quería Ni quería, a matarle Ah, aquí está el otro Ni quería, no sé cómo me ha visto Qué mala suerte, ¿no? Ya le doy, joder, ya le doy Ya le doy, eh, la gana me lo doy Flasheado Ah, hay que hacer a Corki, tío A ver, ¿qué ha? Porque es el capa, mira el top Me ha hecho una iniciación perfecta y no ha pasado nada, tío Si no se ha avisado, vas a D Hay muchos problemas ahí Ok, tío, qué daño es ese Ok, tío Por favor Ah, el último, si falta Bueno, el último, si bota, no bota ya, ¿sabes? Bueno, ha estado guapo Bueno, si no bota Si no bota Vale, 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 vale Una la move Venga Tío, que game más mierda, ¿no? Es el game más estompeado que he recibido en mi vida, tío Tío, pero este game era super ganable, cabrones, tío ¿Qué hacéis? Para el Rengar ¿El Rengar qué? El Rengar es inútil late-game, bro Ahora sí, estáis tirando a por él por la gara Ya van a bien tirar a Nidor de arriba, tío Super free Sergio, cambia a Aran, piche Pongo Aran Fuck the shit, man Fuck the shit Una polla juego yo esto Uy, que me toca Uuuu, un plan Let's go, bitch No, no, una polla Juegas tú eso, no? Eh, no Y lo aplica, bro ¿Quién jugaron? ¿Afelio? ¿Nila? O... o Daria O... o Daria Daria, hecha A ver, la hacha da por culo No me acuerdo Voy a jugar a Afelio Pero un poquito Un poquito de Kumijushi me siento a eso Kumijushi Kumijushi Where is it going, Kumijushi? Yo voy a ir con un skin de fascista Voy a ir con plan Hilders No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ojalá sea que no hay skin así, tío Que es plan Hilders también No me acuerdo Y que el bug sea metiéndose un disparo en la cabeza Entera Jajaja 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 Tengo el equipo perfecto Hombre, tiene Anoja la nuestra No, nuestro equipo es mejor Aunque el suelo también es muy bueno Yo sé bien Oye, pero son muy squishy Me quedan Donautilus Verdad, yo me los voy a comer a todos La verdad Entera de Carril Tío Entera de Carril A5 Tío En un barri entero Creo que tienen que ganar esto, ¿eh, Jorge? Debe ser yo solo esto El setup es horrible, tío Tienen Kenen Tristana Contra Hanna Pillar si la Hanna No me retrasan Con suerte el Kenen decide ir a D y ganamos, ¿no? Claro, claro Vale, voy a terminar Esto Gua, eh, me voy a quedar FK un segundo Eh, ¿podemos reportarlo? ¿No reportamos? Yo lo reporto Ready, don't No, tío, va con esa mierda esa zorra, tío Vape encima, tío Vape, tío No jodas, vape GG, ¿no? Eh, ¿podrías esperarse? Por favor, gracias Estoy haciendo damage Soy top damage ahora mismo del equipo, creo, ¿eh? Porque llevo la guarda de nieve, tío Ese gilipo es La guarda de nieve es clave, cabrón Voy a tirar un nuevo rango, ¿eh? Voy a hacer que me tirara cool el Nautilus ¿Tú quién eres? Correcto Me la voy a tirar, me la voy a tirar en cualquier momento Que no me puedo acercar, pues ya está, tío Que mierda Lo deje No me podras Lo que la voy a tirar Lo deje Lo deje Lo deje Lo deje Lo deje Lo que puedo hacer Lo deje Lo deje Lo deje Tengo la ropa Baites, baites, baites Demagios, demagios El Gamagici, el Gamagici Vamos a matar, bro El Gamagici Tío, por qué me mueren tío No se me mueren tío, yo ya no sé qué hacer Vamos, vamos Mucha habilidad atrás, eh Hostias Tío, mon tío, tengo Tengo la, eh, por la nieve Uy, estoy muerto Fichas no saben que estoy aquí, eh Mon tío Dekemeyish, dekemeyish Ruth, cambio de arma, pego, pego Tengo pecando, sigue giren Sigue giren, un poco dekemeyish Sigue giren, sigue giren Dekemeyish No tengo vista No tengo vista No tengo vista Dekemeyish Tengo, estoy, estoy Tengo, estoy Tengo que 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 Que Tengo 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 que ¡Pum! ¡B ig Dick energy 참! He caído para Jgr y me va con una triple en su boca. Hostia Estoy llegando, estoy llegando chicos Bueno, bueno, se lanza Uy, se me está follando a Kalia Uy, Bacón, Jalicila, Kalia ¿Por qué? No sé si es la magia, tengo que poner esa linea frente ¿Quién en el boost? No lo saben No lo saben, no lo saben ¿Por qué no me tengo que lanzar? Ok, ¿lo saben ahora? Bueno, a lo mejor no lo saben Evaded, evaded Ok, me tengo que ir rápidamente Ok, no puedo más Voy a ser loco, que te cagas Esto dará autos como mínimo Oh, que buena esta Una de las ganas de super tráigar, eh, también te digo Ya, a ver tú Esta persona de tráigar de armas es mi puta vida Qué tío, qué fuerte Es imposible cargar la furia, tío Te lo juro ¡Hostia! Me quedo aquí, me quedo aquí Me quedo aquí, me quedo aquí Me quedo aquí Me quería yo, cabrón Un luco, cabrón, un luco Un luco Tío Tío, un planeta broguín de cojones, tío Aquí fue Uhhh Pero Pais torre, ¿no? De aquí va a protegeros, si vienen A ver, pero no vienen Oh tío, espérate Ah, he echado el combo, cabrón Buah, no saben No me ven, eh, no me ven Como que hay alguien ahí No, pero quité el tornado para allá Ahí está Hola Hola Buah, eh Han gastado, han gastado 3 ultis, ¿vale? Es ward, ¿no? Ahora vuelvo No, pero esto es malo Están todos ralentizados, gordo Ahora meterse Juh Estoy llegando, estoy llegando No, es normal Esto siempre está Si es que estoy ganando ...ste es karibu ¿What the fuck me hago al puto filo de open, no? Yo creo Ya me lo cago Me lo cago Te meto nuevo eh I am the game of Yoshi, the game of Yoshi No Lo metiste C, slow Ah, estamos loquizos en la cabeza Espero no No voy a hacer esto, no llaves Ah, que Miss Fortune va a P, dude, que guarra Vale, a ver, ya se ha ido A mi también, pero al final, ¿vale? Cuando ya se quedan porca bien y dejan mirar el ultimo aún Para hacerlo bien Tengo el tempo, tengo el tempo, eh Pesado, ¿vale? Pesado el tempo, pim, pam, pum, mira, yo Que se me la pena Lo mato, lo mato, lo mato yo Ay Ay, vamos a la torre, bro Oh, tío, como te hago, bro Es lo que hay, ¿no? Yo que estoy en ruido de la crítica No, cali ¿Qué está haciendo acá, tío? Vale, me haces un press Qué buena Qué buena Hanan, hanan Me voy a comer el coño al final Que lo siga así Tengo AR, no puedo Madre mía Limpiados Tengo AR todavía Se va a lanzar el Kennen, ¿verdad? No, no Tengo que dar un cero alian No, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Alto, alto, alto! ¿Puedo ir uno a tu? ¡Ya, ya, paren es que! ¡Ya, paren! ¡Y se muere! ¡Y se muere! ¡Y se muere! ¡A tu casa! ¡Suscríbete al canal! ¿Te pensas de me hacer la final? ¿El personaje de... ... de la aventura? ¡Dio, qué hace! ¡Sabe, acabo! ¡Buenas noche! ¡Selv! ¡Selv! ¡Qué peda del mundo! Yo me voy a hacer un café ahora, tú Game Bueno... ¿Qué hacemos ahora? ¿Valgen? ¿Valgen? Yo un café Café, ok A ver si, en plan café y Valgen ¿Café Valgen? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!